a ver un poquito para acá porque quiero mostrarle un nuevo objeto que traje hoy hoy viene a las 7 de la mañana corté el pasto porque sabía que iban a jugar al tenisbol y además traje ¿eh? ¿la reconoce jefe? algo, algo lo reconozco señor me trae viejos recuerdos la vieja y querida Rampa claro, esto estamos preparando todavía no está, pero es la vieja y querida Rampa, de hecho acá tiene la herida de guerra de los participantes de otras generaciones, vuelve vuelve la Rampa acá en el exterior de combate, acá afuera en esta cuarta generación y va a ser más extrema que nunca más difícil, más complica, van a tener juegos nuevos, van a tener que responder preguntas van a tener que subir, van a tener que bajar, de todo recarregada la Rampa para que tengan en cuenta, los fanáticos de combate empiecen a notar, se viene la Rampa en esta cuarta generación, vuelve la vieja y querida Rampa